Tienes que ver esta peli. Cuatro hombres desesperados por salir de un mísero pueblo aceptarán un trabajo de lo más peligroso. Llevar hasta un lugar remoto dos camiones rellenos de nitroglicerina. Esta es la historia del Salario del Miedo, una película francesa del año 1953. Protagonizada por un joven Yves montante, presento un thriller que me recomendaron a mí en su día y que me mantuvo pegado al sofá hasta el final de la película. Y por cierto, a los yanquis les gustó tanto la historia que hicieron dos remakes, pero tú con cuál de las tres te quedas. ¿La has visto ya? Dime qué te ha parecido en la caja de comentarios. El buen cine está donde menos te lo esperas.